Bueno señores, todo el mundo sabe que estamos viviendo una época de muchos problemas, de muchos asaltos, donde la seguridad cada día es menor y resulta que nuestros amigos de Security Force tienen una solución que le puede salvar la vida. Y de aquí me encuentro con Pablo Greenberg, presidente precisamente de Security Force, que viene a decirnos a nosotros una nueva aplicación que ya ustedes pueden tener en sus teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, precisamente para la seguridad. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Bien, ustedes siempre innovan. Tratando, tratando. ¿De verdad que sí? ¿En qué consiste esa aplicación? Todo lo conocen como aplicativo, pero es una red global de asistencia y seguridad vial. Ok. Está desarrollada en el sistema Android, que tengo uno, y en el sistema iOS, iPhone. Exactamente. Le llamo una red global o le llamo un sistema, no solamente un app, porque enlazamos al cliente a las unidades de respuesta. Ok. Llámese seguridad, ambulancia. No, 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 toda esa... La parte privada. Ok, ok, parte privada, ok, perfecto. Es una empresa privada. Ok. Y enlazamos el centro de despacho, o sea, la que organiza la logística de enviar esa unidad según la emergencia que el cliente tenga. Ok. Porque puede ser una emergencia de un cambio de goma, un paso corriente, un cerrajero, o puede ser también un tema de seguridad, o puede ser un tema de incendio, o puede ser un tema de una ambulancia, un tema médico, etc. Es muy sencillo. Ok. El cliente lo baja en los market, el market de Android o el market de iPhone. Ok, aquí lo tenemos. Cuando lo baja le va a pedir un nombre de contraseña y un nombre de usuario, el cual nosotros somos los que brindamos eso. Con eso, para poder recibir eso tiene que pagar, hay un pago anual. Sí, por supuesto. Exacto. Que es bastante económico, cuesta 2.500 pesos el año, con ITEB ya incluido. Si tú haces un porrateo de eso, es básicamente nada mensualmente. Nada. Exacto. Lo hicimos de ese modo, para que cualquier persona pueda adquirirlo, ok, y no sea un costo muy elevado para esa familia. Muy bien. Es por persona, ok, 2.500 pesos, ITEB incluido, por persona. Anual, recuérdelo. Anual, anual, muy importante, anual, anual. Tiene dos botones del aplicativo. Déjame verlo aquí. Tiene un, arriba, como puede ver, tiene un SOS, que es un botón. SOS, lo estamos viendo, exacto. Cuando el botón lo presiona el cliente, abre un paraguas de servicios, ok, desde ahí puede ver incendio, primeros auxilios, seguridad. Enseña esa parte, que esa es muy interesante. Ok. Aquí arriba tenemos incendio, primeros auxilios médicos, al lado tenemos seguridad. Y después aquí abajo tenemos un paraguas que se mueve de servicios, donde podemos informar que tuvo un accidente, donde puede informar que se le pinchó un neumático, que necesita paso de corriente, bla, bla, bla. Cuando le damos a cualquier evento, yo voy a darle a uno, ok. Hay un problema mecánico en el carro. Esto es en vivo, ahora mismo está, acaba de mandar una señal a nuestra central de emergencia. Pero ellos saben que tú estás aquí, ¿verdad? Yo espero, espero. No, pero si no lo cancelamos, el tiempo empieza a correr. Perfecto. O sea que el cliente y la central de emergencia nuestra sabe el tiempo desde que le dio el botón. Perfecto. Ya hay un operador que lo acogió en vivo, el operador se llama César Rodríguez, el número del evento, la hora, yo le voy a cancelar para que no nos envíen nadie. Exactamente. Ahora, ¿el usuario tiene que hablar con ese operador? No, ya, ya, ya al presionar el botón a nosotros nos llega. En la computadora tiene un problema mecánico e inmediatamente hay un GPS que le dice a ese señor dónde está. La geolocalización del celular, del cliente, nos dice dónde está el cliente, el nombre, los teléfonos, clase de sangre, contacto, bla, bla, bla. Wow, fantástico. En el medio del mapa donde está el cliente, al lado derecho, las unidades más cercanas a ese evento, ok, a lo que solicitó el evento, el operador le da double click a la unidad más cercana, ok, y la unidad que está en la calle tiene otro aplicativo, ok, diferente al del cliente, el cual recibe toda la información del cliente, da aceptar y se dirige hacia donde está el cliente, lo va ubicando, ok. Y una cosa, perdón, ¿qué tiempo de respuesta más o menos? Los tiempos de respuesta varían porque hay muchos servicios aquí, ok, hay seguridad, hay cambio de goma, etc. Claro, yo me imagino que, por ejemplo, para algo mecánico no van a llegar tan rápido que para un accidente. Correcto, correcto. Los tiempos van de entre 7 minutos en ciudades, 17 minutos en carreteras y las grúas demoran un poquito más, ok, pero esos son los tiempos de respuesta. Lo importante es que el cliente recibe todos los datos de la persona que le va a llegar, foto, datos de la ficha que le va a llegar. Claro, para que no haya ningún tipo de problema y no vaya a llevar a alguien que no sea de ustedes. Correcto, correcto. ¿Desde cuándo está esa aplicación ya en los teléfonos? Esta aplicación tiene realmente en el aire un año, ok, probándola tenemos ya un par de años, ya hay alrededor de 20 mil clientes. Wow, pero muy bien. Sí, el servicio tiene, el servicio como tal, sin el aplicativo, tiene como 150 mil clientes. Wow. No estamos yendo, estamos saliendo de la frontera de la República Dominicana, o sea, por eso le llamamos una red global de asistencia. Estamos empezando a... O sea, ¿qué quiere decir eso que está saliendo de la geografía dominicana? Que yo, como usuario dominicano, de repente salgo del país y puedo tener los servicios de Security Force. Donde abramos, en los países que estemos, va a poder tener el cliente nuestro dominicano, los mismos servicios en los países que estemos. Wow, qué interesante está eso. Sin ningún costo adicional. Bueno, lo ideal es tenerla porque... Digo, me está llamando la central, como yo no... Exacto, no tiene... Contesta, contesta. Y cancela, cancela. Exacto, cancelen eso, señores, que fue una prueba. Es una prueba, una momi, una prueba. Gracias. Bueno, Pablo, gracias por esto. Ojalá y todo el mundo lo tenga, porque no sabemos en qué momento se nos puede presentar una emergencia. Yo digo una frase, digo, más vale tenerlo y no necesitarlo... Que necesitarlo y no tenerlo. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias. Qué bueno que son innovadores ustedes siempre en Security Force. Aquí está tu teléfono. Ya lo saben, una aplicación que puede tener usted por casi nada en su Android y en su iPhone.